Este es un perfume. Un perfumito. ¿Y te gustó? Sí. Qué bueno, para que no me olvides el olor. ¿Sí? Sí, ese olor. ¿Te gusta ponértelo? ¿Te gusta ponerte perfume? Sí. Ah, qué bueno. Y después el martes, ¿qué te voy a dar? Un pastel. Sí, pastel. Por el cumpleaños de Sarita que fue ayer el señor. Triste estoy y sigo guardando lo feliz que viví contigo. Cuando hay corazón de votos, el amor se va. Sí, eso va. Qué dolor, tu corazón y el mío, haré perder de sangre. Todo igual que ayer, acaso tú piensas en mí, igual que yo en ti sueño. ¡Eso, eso! Sufro sin cesar. Sigo recordando lo feliz que fui contigo. Cuando hay corazón de votos, el amor se va. Qué dolor, tu corazón y el mío, haré perder de sangre. ¡Hablo, gracias! ¡Eso, voy a parar! ¡Vamos, vamos allá!